Hola a todos, aquí Espreso en Comentando, estamos en un nuevo gameplay y en el día de hoy estamos en Minds Club 3 para hacer un vídeo reaccionando a mis coches después de 3 años que no me meto en esta cuenta de la Xbox. Ya sabéis que el juego me lo pasé hace poquito tiempo en el canal jugando a un emulador de Play 2, pero en la cuenta de Xbox hace un montón que lo me meto y seguramente podemos encontrar alguna cosa que dé mucha vergüenza ajena. Así que creo que puede ser buena idea, además cuando hice el vídeo reaccionando a mis coches de Minds Club Los Ángeles después de 5 años, tuve un éxito de la hostia, así que qué mejor idea que hacer algo parecido, pero en este caso en Minds Club 3. Así que si os parece bien, nos vamos directamente al garaje, selección TC, supongo que es el primer coche que tuve evidentemente, ya que es uno de los disponibles para comprar al principio del juego. Así que bueno, como veis he cargado el garaje de San Diego en vez de Detroit, creo que este tiene mejor iluminación y si ya de por sí la versión de consola se ve muy oscuro el juego y a vosotros os subiera el brillo, yo creo que lo mejor es poner este garaje. Y así veis como queda el selección, como veis es muy parecido al de la versión de Play 2, desde luego que sí, aunque este a lo mejor es un poquitín más Rizer, por lo que veo los parachoques los he cambiado todos. También le he puesto aquí un alerón, un parpadeante, unas llantas con un poco de garganta, a lo mejor está muy alto de suspensión, yo lo rebajaría un poco, seguramente para entonces no tendría dinero, por eso se quedó así. Y por lo que veo, 1.330.000 dólares, o sea que seguramente nos podemos encontrar unos cuantos coches de más, porque yo recuerdo que la versión de Play 2 tengo casi 2 millones, o sea que seguramente me haya comprado alguna cosilla. Así que bueno, le damos a gestionar vehículos, aunque antes deciros que evidentemente no he visto nada para hacer este vídeo, va a ser una reacción por primera vez. Coches como este es el TC o como el Verder 57, que creo que es el que viene ahora, sí que me suenan un poco a lo lejos, algunos diseños sí que los tengo en mente y demás, pero hay otros coches que no tengo ni idea de cómo pueden ser, de hecho me he hecho unas pruebas de audio antes de grabar este vídeo, y me he ido al modo arcade y he seleccionado un Jetta de serie, para no ver nada, para no tener ningún tipo de spoiler, así que una vez dicho esto, ahora sí, pasamos y efectivamente, Verder 57, este en principio creo que era blanco, este es muy feo, este es muy feo, si no recuerdo mal, hostia tío, que guapo macho, que recuerdo, os digo que en esta cuenta todo va a ser así, seguramente todo sea muy riser para entonces, a lo mejor no tenía tanto gusto como ahora, y como veis, pues bueno, todo el ribete, todos los detalles en dorado, las llantas estas míticas de este juego, no las he visto en ningún otro juego de hecho, y ya veis, color de pintura blanco y todo lo demás, pues así, con ese tono dorado, que la verdad es que, yo que sé, te puede gustar o no, a mí en su momento supongo que me gustaría, ahora poco a poco, me estoy dando cuenta de que quizás no es lo ideal, de hecho, las lunas tintadas en blanco también, yo creo que el de aquel que tenemos en Play 2, que parece así, rollo un taxi, yo creo que está mucho mejor, desde luego que sí, así que continuamos, y S300, ¿cómo será esto tío? Un Lexus S300, ¿y aquí qué hice? A ver, ¿pero esto qué es? Y parece un monstruo, macho, mira, o sea, mirad qué frontal, ¿esto es normal? Este sí, este sí que es riser, ¿eh? De momento, de los tres que llevamos, este es el peor con diferencia, por lo que veo también tiene un neón parpadeante de color verde, de hecho, todo es verde en este coche, mejor intentaba imitar un poco el eclipse de Fast and Furious, este, es que a mí este no me gusta tío, a mí este sí que no me gusta en nada, ¿eh? Uf, pobrecito tío, pobre Lexus, con lo guapo que está el Lexus, es un coche con un diseño muy, muy guay, a pesar de que pase el tiempo, se sigue yo creo que manteniendo bastante bien, no envejece mucho, pero hostia, es bastante feo tío. Este lo podemos pasar, este es el LaVedition, aquí no hice nada, está totalmente de serie, menos mal, así que continuamos, aquí tenemos la Hotmatch Huevito, a ver esta como la tuneé, creo que la hice toda dorada 100%, puede ser, efectivamente, y de esto me acuerdo, porque la versión de Play 2, cuando me lo pasé en el canal, hice totalmente lo mismo, por lo que veo, ¿es posible que las llantas las haya cambiado? Creo que sí, ¿no? Creo que las llantas no son las de serie, realmente es una moto que no la he visto en mi vida, en la vida real, eso lo he de decir, pero no me suenan esas llantas, yo creo que las cambié, aquí tenemos el Scalade XT LaVedition, está totalmente de serie, madre mía, es que qué llantas, me siguen impresionando tío, pasan los años, pero me siguen impresionando, y aquí lo mismo, el Magnum DaVedition, o sea que aquí tampoco hay nada extraño, es el coche que nos viene cuando lo desbloqueamos en el torneo aquel en Tokio, y aquí seguimos con una Ducati, hostia, qué color más raro tío, hombre, para mí una Ducati tiene que ser amarilla o roja, y ya, no, no este color raro, por lo que veo, mantengo siempre, por ejemplo, el Lexus es todo verde, pues en este es todo azul, ¿sabéis lo que os digo? Mantengo siempre el mismo tono para todo, a mí eso desde luego que no me gusta tío, y bueno, no he dicho nada de las llantas y tampoco sé si decir nada, pero no sé, jugarlo vosotros mismos, la verdad, no sé, no me convence tampoco tío, no me convence tampoco, qué mierda macho, el Flintland del 49, coche que desbloqueamos en el torneo chicos malos, y por lo que veo está totalmente de serie, hay coches que no he tuneado en mi vida tío, esto lo puedo, o sea, yo creo que no lo he metido a mano, ni en la versión de Xbox, ni en la versión de Playstation, ni nunca, a lo mejor podría estar guay investigarlo, y eso que hace poco le dediqué un vídeo a este coche en el GTA V, pero sin embargo nunca lo he tuneado tío, bueno, Charger SRT8, aquí lo mismo, versión de DAB, o sea que estos ya poco a poco irán pasando, tenemos que pasar todos los DAB, una vez lleguemos al SL55, que supongo que será este que también es DAB, creo que ya no queda ninguno, o sea que a partir de ahora ya sí que sí vamos a ver todos los coches turnados por mí, me parece, no recuerdo otro DAB Edition, así de primeras, y la chingón, jodma chingón, pues bueno, no sé, una moto del montón, sin más, aquí no tengo nada que hacer al respecto, las motos es que no me gustan en este juego, bueno, las motos sí, lo que no me gusta son las choppers, o sea que, pues no sé, pues no está mal, parece que tiene un vinilo ahí en el medio, yo es que lo veo muy oscuro, ya os digo, vosotros sí que lo veréis bien, sí, tiene un vinilo, parece que sí, supongo que no vendrá de serie con la moto, tal vez sí, supongo que no, así que venga, pasamos, y aquí tenemos el Nissan Sport Concept, ¿le hice algo a este coche o qué? No sé si le hice algo, eh, ah, pues no, tío, mira, pues en coches como este mantengo lo mismo que a día de hoy, cuando me lo pasé en el canal ya sabéis que lo dejé de serie, me parece que es un coche que no mola tunear, es un concept que me recuerda mucho al Nissan Tida o al Nissan Versa, dependiendo de los países, y me parece que ya está tuneado, tío, porque me recuerda a ese coche, pero veo los parachoques grandes, las llantas gigantes, y ya de por sí me parece un coche tuneado, aunque evidentemente es un concept, Cadillac de Bill de 66, ¿aquí qué hice? Este también es uno que desbloqueamos en Tokio, totalmente de serie, o sea, me daba pereza tunear, ¿no? Me parece que sí, me parece que me ha dado mucha pereza tunear, tío, tiene aquí el hueco para la matrícula en la parte de delante, evidentemente no hay matrículas delanteras en este juego, y por atrás que tenemos con la matrícula de Dab, esto se debe a que en una pantalla de carga en este juego, recuerdo que sale este coche de serie, pero tiene la matrícula de Dab, así que parece ser que le puse eso mismo, lo único que he cambiado en este coche, y Hammer H3T, Hammer H3T, no sé que si le haría algo, a ver, también de serie, tío, o sea, estoy flipando, o sea, estoy flipando 100%, ya sabéis que en el canal lo hemos tuneado así, preparado para la guerra, con un vinilo así militar, camuflaje, que la verdad es que queda muy guay, lo tuneamos de hecho después de pasarnos la serie, unos meses después, pero aquí, tío, es que nada, o sea, nada, totalmente de casa, bueno, pues no sé, perfecto, la Pablo Smart 1000 de Ducati, a ver, a ver, aquí que tenemos, lo mismo, tío, es impresionante, es que para eso me podía haber quedado jugando al E-For-Espejo de Pursuit 2, por ejemplo, ahí no podemos tunear ningún coche, porque es que me parece súper absurdo, tío, para que me compre el Minus Club 3 de Abediton Remix, si no tuneé ningún coche finalmente, o sea, no me lo explico, el CL55MG, este supongo que sí que sí, no estaría tuneado, porque tampoco lo he tuneado en la versión de Play 2, porque es un coche que conseguimos muy tarde, ya que es el que desbloqueamos cuando ganamos a todos los coches de lujo, así que, no sé, es un coche que, la verdad, si nos lo hubieran dado mucho antes, estaría guay, la verdad, estaría guay, pero nos lo dan en un punto en el que ya nos hemos pasado prácticamente el juego, entonces es un poco más irrelevante. Cadillac 100, este sí que lo tuneé, en Play 2, así efecto caza, si recordáis, y aquí no le hice nada, bien, bien, Sergio, bien, es un coche que no hay que tocar, este coche sí que no hay que tocarlo, pero yo qué sé, tío, o sea, me estoy llevando un chafón, como podréis comprobar, la verdad, me esperaba algo mejor, tío, en este juego, me esperaba meterme aquí y ver un montón de coches tuneados, pero ya veis que es que es un vídeo que podemos prescindir totalmente, el de Minus Club Los Ángeles yo creo que fue mucho mejor en ese sentido, porque había grabado la cosa por ahí horrible 100%, este ya sabéis que la versión de Play 2 tampoco lo tuneamos, lo único que le hice fue cambiarle la matrícula de Trash, que le puse TDIU505 con la matrícula de Hawái, haciendo referencia al primer Test Reef Unlimited, y aquí, pues nada, con la matrícula de Detroit y ya estaría. Como veis ya estamos yendo por los coches de clase A, o sea que esto supongo que ya está siendo el fin, aquí tenemos a Genvaya F355, totalmente de serie, bueno, bueno, qué bien, Sergio, qué bien, cómo tuneaban los coches de bien, se te daba súper guay, macho, joder, aquí en Play 2 lo tuneamos de color blanco, si recordáis, en Skyline, tío, en Skyline lo tuneé, no me jodas, o sea, tener un juego de tunear y no tunear en Skyline, es que es, no se ha ido el volumen del juego ni nada, no sé, es que me he callado 100%, Dios, de esto no me acordaba nada, tío, vamos, no me jodas, es que consigo la Skyline y no lo tuneo, es que ya es para pegarme un tiro, uff, pues no sé, no sé, no sé si me ha gustado ver este coche tuneado, un Skyline dorado, o sea, de verdad, era necesario, evidentemente el vinilo que estamos viendo pertenece a la sección de fabricantes, porque vemos que pone Skyline, perdón, Nissan GTR, tenemos por aquí en la luna delantera Nissan y por atrás Skyline GTR, bueno, pues para un coche que hemos tuneado, no sé, ¿os mola o no os mola? A mí el diseño no me convence del todo, porque un Skyline dorado, a lo mejor si fuera otro color no estaría mal, en sí el Skyline de casa yo creo que sería lo idóneo, evidentemente, pero dentro de que es un coche que siempre ha sido reconocido por el tuning y demás, si hubiera que tunearlo, quizá dorado no sería el más guay, yo si recordáis en Play 2 lo tuneé imitando el de Need for Speed Payback, nos quedó muy guapo, por cierto, pero muy guapo, no sé, tío, no sé si a mí, el color es que no me termina de gustar, fijaros lo que os digo, el neón blanco, cuando no pega ningún neón pones el blanco y ya está, supongo que es lo que yo pensaría en su momento, no tengo ni idea, silberado es ese, a ver esto qué es, un silberado roja, no me jodas, ok, aquí que tenemos, ostras, el silberado con spinners, tío, jajaja, bueno, vuelve a venir el color mate, como veis, al igual que el estión TC, matrícula de Hawái, por alguna razón que desconozco, estuvo de escape en la parte central, le cambié los farros, atrás pone silberado, a ver los spinners, tío, spinners azules con el centro azul, hombre, muy bien, ya que los pongo, que no tiene ningún sentido, al menos va a juego con el vinilo, si fijáis el vinilo en la parte detrás es verde, la de delante es azul, bueno, por lo menos parece ser que tenía gusto en ese sentido, en conjuntar las cosas, vaya, en sí, no sé, no me convence del todo el hecho de meterle unas spinners a una Chevrolet silberado, y así es como quedó finalmente de nuevo neón blanco, tío, en este caso no es parpadeante, no está mal, así también variamos, claro que sí, Sergio, muy bien, continuamos, G55 AMG, un coche muy guapo para dejarlo totalmente de casa, este sí, por favor, este no lo toques, Sergio, este no lo toques, bien hecho, hombre, bien, ¿es blanco o es plateado? Es que no lo veo bien, porque ya os digo que tengo el brillo tocado de la pantalla, cuando juego con un Play 2, cuando juego con una Play 1, con una Xbox, consolas antiguas, se ve muy oscuro por alguna razón, como os digo, subir el brillo y yo no lo veo bien, hombre, si es plateado, no toque nada, si es blanco le cambié el color, porque recuerdo que nos lo dan de color plateado, este vehículo, ¿qué tenemos ahora? Un Pontiac GTO del 70, bueno, pues todos los coches de clase A los hemos pasado ya, o sea, que eso está bien, a ver aquí qué tenemos, hostia tío, ¿qué haces, Sergio? ¿qué haces? ¿por qué tiene estas llantas? ¿qué pasó aquí, tío? Yo creo que aquí me dolería la cabeza o algo, es que no entiendo, o sea, estas llantas no las entiendo, 100% que no tiene ningún tipo de sentido. Os dije tuneando el láncer de tu Fast to Furious en este mismo juego que estas llantas las odiaba, no me gusta nada porque me parecen las típicas llantas baratas de dos tonos, las típicas que te encuentras en el Norauto, que son las más malas de toda la tienda, y por eso no me gustaban, pero es que no solamente se las he puesto a un Pontiac GTO, sino que encima son exageradamente grandes, ¿eh? Pero exageradamente, es que son gigantes, tío. De nuevo, un vinilo de fabricante, como veis, es el de Pontiac y un color de un dudoso gusto, ¿no? ¿o qué? ¿Os mola? Mira, Sergio, claro que sí. Buena matrícula, tío, un Sergio y una estrella, ¿por qué no? Pues no sé, el Capoy realmente queda guay, queda un coche bastante poderoso, nos, en dorado, ahí en la luna, por alguna razón, en la luna trasera no tenemos nada, uf, pues no, este no me mola, la verdad, como podéis suponer, este no me mola, no me mola más que nada porque quizá no es el color que mejor quedaría en un Pontiac y las llantas es lo que más jode con diferencia. Corvette del 68, ¿le hice algo a este coche? Este es un coche que nos regalan, yo creo que no le hice nada, por lo mismo que el CL55, son coches que te dan muy tarde y ya, pues pasas un poco, ¿no? Y en este, como veis, pues ocurrió lo mismo. Así que nada, y ocurrió lo mismo que también en la versión de Play 2, pero los tengo sin tunear. Hotmatch de Legan, otra chopper, que por lo que veo, hostia, qué guapa, tío. Uy, qué colores más guays, ¿no? Esta está chula, tío. La mezcla de colores así con las llantas negras, el ribete negro, el depósito también, y con ese color dorado extraño yo creo que hacen un conjunto muy guay. Sí que es cierto que no soy yo quien para deciros cómo tunear una moto y si esto realmente queda bien, porque como os digo, las choppers son motos que no estoy muy metido en el tema, no me gustan mucho, la verdad. A ver, no me gustan, yo veo una chopper y sí que digo, hostia, una chopper por la calle, ¿no? Porque aquí son muy poco habituales, aquí en España, de hecho no habré visto más de 10 en mi vida. Pero, como os digo, no sé, esta la verdad es que me mola, tío. Son unos colores que, conjuntando, os queda guay. Desde luego que sí, no está mal del todo, desde luego. Hotmatch Scully. A ver aquí que nos encontramos. Y por lo que veo ya viene por allí el Lamborghini, eso quiere decir que ya estamos llegando al final, una pena. Esta está de serie, de hecho esta moto será la que nos regalaba. Aprilia Millie Factory. A ver aquí que nos encontramos. Aprilia Millie Factory de serie también. Y cómo suena, ¿no? No sé si lo escucháis, pero suena súper gorda, tío. Aquí en el garaje. No sé si le toqué algo, a lo mejor los tubos de escape los cambié. ¿Puede ser? Creo que de serie a lo mejor son de fibra de carbono. ¿Es posible? Me suena, ¿eh? Lo estoy diciendo así muy... un poco convencido, como podéis comprobar. Y luego las llantas azules, que supongo que también vendrían de serie. Y aquí que tenemos el murciélago. Y nos quedaría el Cadillac Sistine. A ver si lo tuneé el murciélago. ¿Os imagináis que está tuneado a lo Vanessa, de color rosa? No creo, ¿no? No, está de serie. Tampoco toqué nada. Y para terminar el Cadillac Sistine, que supongo que, o bueno, al menos espero que tampoco tocase nada en este coche, porque desde luego que... Vale. Desde luego que sería... Una pena tocar un coche como este, tío. Es que no sé ni qué deciros, tío. Voy a coger el Skyline, por ejemplo. Ya que es el que más me ha sorprendido, sin duda. Skyline del 2002. Vamos a daros una vuelta por aquí, por la ciudad. Cargar vehículo. Muy bien. Y salimos. Las llantas por lo menos son así, rollo tuner. Eso sí que es cierto. Menos mal. Porque si le meto una lowrider, ya flipas. Y no sé qué deciros, tío. Me he llevado un chafón, la verdad. Me esperaba algo como el vídeo de Minos que los Ángeles. Pero es que, no sé, la mitad de los coches es que no los he tocado nunca. Y, como os digo, no recordaba nada. Me esperaba verme todos los coches destrozados. Patatuneados, que se dice. Pero ni mucho menos ha sido así. Sí que es cierto que hemos encontrado algunas cosas un poco raras, como ese silberado. Cosas feas también, como ese ver del principio. Bueno, feo... Ese también sería extraño. También estaría en el apartado de extraño, ¿no? Pero es lo que sí que hemos encontrado feo. 100%, por ejemplo, ha sido el IS300. Ha sido horrible, tío. Es el peor coche, sin dudas. Bueno, es que el Pontiac también es un candidato a coche malo. Eso está claro, ¿eh? Ah, bueno. Otra cosa que me estoy fijando ahora. Si veis el nitroso, lo cambié. Uy, que se me pira. El nitroso lo cambié. Le he puesto el nitroso de color azul. Esa es otra de esas cosas que no vamos a poder investigar. Obviamente. No sé qué nitrosos hemos puesto porque, evidentemente, en el carácter no podemos cargar los nitrosos. Porque si no, pues, el coche se estrellaría, ¿no? Tampoco hay que ser aquí un este para darse cuenta de esas cosas. No sé, pues bueno. Para dar otra vuelta, por ejemplo, voy a ponerme... Uy, vi un accidente ahí. Justamente he pausado en el accidente. Ay, ¿no puedo cambiar de vehículo aquí? Ah, claro, no estoy en el modo arcade. En el modo arcade no puedo. Pues como os digo, para terminar voy a ponerme el Estión TC, por ejemplo. Uno de los coches del principio. Así vemos también que, yo que sé, pues que nitroso le puse. Supongo que le pondré el azul. Ya que, si os fijáis, es un coche todo con tonos grises. Pero todos los detalles son de color azul. Así que sería lo suyo. Gestionar vehículos. Aquí lo tenemos. Y así despedimos el vídeo con el primer coche de todos. Con el primero que lo hemos empezado. Este es el Estión TC perteneciente a la edición Remix. Este Minas Club 3 de Abedition. Así que lo cargamos. Vamos a dar una vueltecita por aquí, por San Diego. A ver qué tal funciona. No sé si le cambiaría algo de rendimiento. Ya os digo que este es uno de los primeros coches del juego. Bueno, el primer coche de todos, de hecho. Y, como podéis suponer, pues bueno, el dinero en esas alturas pica mucho cualquier pieza, ¿no? Como veis, no rebaje la suspensión. Supongo que sería por eso mismo. Porque no tendría más pasta en el inventario. Porque, desde luego, está muy alto, tío. No queda bien. Y supongo que alguna pieza quizá le cambiaría para ganar mejor las carreras. Y así es como finalmente quedó. Realmente es que se parece mucho. Se parece mucho el que tenemos en Play 2. Eso está claro. Así que, no mucho más. Me despido aquí dando una vuelta. En esta maravillosa Xbox que tanto me gusta. Probablemente una de mis cosolas favoritas, por cierto. Y nada. Aquí lo vamos a dejar. Como veis, el nitroso verde. Curioso de lo que sí. Había dicho yo que sería azul. Pues no, es de color verde, tío. Bueno, el nitroso es una de esas cosas que siempre he dicho que me da igual qué color ponerle. Ya que no es algo que quede a juego como tal. Porque no es algo que se vea, ¿no? Se ve simplemente durante el segundo y medio, ¿no? No, tampoco se ve durante mucho tiempo. Así que, no mucho más. Me voy a quedar por aquí dando unas vueltas disfrutando de lo que es el Mini School 3 sin más. Simplemente por el hecho de conducir que es algo que a todos nos gusta si estamos en este canal. Así que nada. Espero que os haya molado. Suscribiros con tus favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.